Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lepita Ríos y muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a estar compartiendo lo que es la remodelación, el proceso y la decoración de lo que es la sala que va a ser de mis papás. Ojalá y les guste este video y vamos a comenzar. Bueno, chicas, primero que nada, este proceso tardó bastante tiempo, que aquí pusieron una pared para dividir de este lado donde vendría siendo el área de la televisión. Aquí esta pared no estaba, era como una tripa sola, entonces dividieron para que de aquel lado fuera la recámara. Este era como un tipo de... Miren, traje estas almohadas amarillas porque pienso que combina y las cortinas que quiero usar aquí. ¡Ay, se va a ver tan bonito! Vamos a hacer una manualidad y vamos a necesitar silicón, la pistola y de estos palitos que son del dólar, que son de bambú. Miren, son 12 piezas, yo no sé cuántos necesito, pero traje dos y los vamos a cortar si es necesario. Va a quedar bien, bien bonito. Vamos a sacarlo. Miren, más o menos voy a hacer el diseño que quiera cada quien, si los quieres, este, no sé, así, como tú quieras. Es como una red y si quieres cortar algunos, creo que es lo que voy a estar haciendo, no sé, al final a lo mejor atravieso unos así. Oye, se va a dar bien así como... Empezar a pegar unos con otros nada más, miren, como aquí esto está abajo, estos están arriba, este está arriba, este está abajo. ¿Saben cómo? Entrelazarlos de forma que queden en una sola... Conforme los vas a ir pegando, los vas acomodando. Pero más o menos trazar al principio como lo quieres. Ese me lo va a cortar en tres, los que te salgan, no les sé, que no estén igual. De eso se trata que son diferentes. Miren, ya hice la base y aquí es donde va a empezar lo padre. Los pedacitos que cortamos son los que vamos a empezar a poner como en las orillas. Miren, aquí ya pegué este y hagan de cuenta que ya nada más aquí voy a pegar este otro, pero más abajo. Y ya después sí quiero meter uno más chiquito, como que se vaya en esas puntas degradando y que no se vea como un parche. O sea, como que se vea... Darle forma. Y no tiene que quedar derechitos porque unos están chuecos, pandos, como quieran llamarles. Este espejo lo voy a estar pintando de este color negro. Negro. Ok, después de dos horas de estarlo forrando para que no se manche. Ay, ahora sí voy a pintar. De este. Miren, más o menos así queremos acomodar la sala. Todavía tenemos que acomodar las sillas allá. Están los calcetines de no sé quién. Y miren las sillas, qué bonitas. Están de lo más preciosas. Y combinan exactamente con esas almohadas que ya tenía. Y miren, esas almohadas van con los sillones, pero no me gustan. Entonces creo que voy a poner las amarillas a ver qué tal. Ahorita. Todavía falta acomodar todo esto. Y ese es el cuadro que hice. Ahí no va, pero lo puse ahí arriba colgado de eso porque no tenía dónde más colgarlo. Pero, o sea, sí lo quiero en esta pared, pero más abajo y más acomodadito. Se ve bien bonito. Parece que sí es como que lo soldaron, ¿saben? Se ve padre. Ya escogí las cortinas. ¿Cómo las vamos a acomodar? Bueno, estoy segura si caben dos aquí o cuatro. Ok, miren el espejo. Záfale, záfale. Eso. La otra. Estas, yo creo ahí. Miren, como es ventana chiquita y lo subió lo más que pudimos. Agarré los palos dorados para que combinara con las mesitas, miren. Y aquí vamos a poner la otra. Híjole, a ver si alcanza. No, 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 no. Ok, miren, nos hace falta plancharlas, pero nuestra máquina se echó a perder. Creo que sí se ve bonito el dorado. Ven, ahora vamos a poner las sillas ahí. O la lámpara esa, aquella, allá en la esquina. Y acá tengo esta otra. Ya limpié las persianas y ahí abajo de este otro lado también porque estaba bien lleno de polvo. Está limpio, ahora voy a barrer aquí, miren. Para ya acomodar las cosas allá y acomodar la carpetita. Bien, 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 nada. Este, desarrollar las cortinas. Para aquí y como es azul. No sé qué más. ¿Qué se va a poner aquí? Algo como que los niños no agarren tanto. Obra de arte. ¿Derechito o qué? A ver, necesito que tú lo muevas. A ver. Llegó la hora de colgar el espejo. Sí, está pesando. Miren, ya acomodé las almohadas así. Creo que me gusta más. Las otras las voy a quitar por lo pronto. Y. Bueno, ya tenemos cosas en los otros. Este sillón va a ir un poquito más sesgadito. Y este más en el centro. Necesito limpiar las mesitas todavía. Esta silla no va a ir aquí. Pero aquí sí queremos poner una tele. Nada más que la traigan los reyes magos. Todavía no la hemos comprado. Y ahí como. Está acá sentado. O sea, acá viendo teleno. Y si la suerte no le falla. Ahí tiene que estar el palo. A ver. ¿Sí está? ¡Ey! Vamos a limpiarlo primero. Aquí pensamos poner la televisión. Por eso no he puesto nada ahí. Nada más como. Ese marquito. Pienso ponerle unas fotos después. No creo que va a quedar así 100% terminado. Voy a estar agregando yo creo. Una que otra cosita. Y aparte ya cuando lleguen mis sopas. Pues van a personalizarlo más. No sé por dónde comenzar. Acá está la puerta. Y de este lado tenemos estas sillas hermosas. Me gustaron muchísimo. En la descripción les dejaré el enlace de dónde las agarré yo. Este. El enlace directo. Pues si están interesadas. Están tan bonitas. El color me gustó mucho. Y aparte es como tipo terciopelo. Estas mesas las ordené también. En la descripción les dejo el enlace. Están económicas. O sea. Se ven más bonitas. Más caras. De lo que de verdad. Cuesta. Porque están bien 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 bonitas. Y saben lo que me gustó. Es de que el tamaño no quedaron muy grandotas. O sea. Está perfecto para el tamaño lo que es aquí de la sala. Porque tenía miedo yo de que estuviera demasiado grande. Y estorbada. Y hace su función. Aquí puedes poner. Si necesitas poner algo. Que lo puedes poner. Y aparte me gusta que tiene el doble piso. No sé. Siento que se vea bonito así. Traté de agregar toques azules. En lo que es todo el apartamento de ellos. Espero les guste. Danielito va a compartir elefante con mi mamá. A mi mamá le encantan los elefantes. Ella siempre me ha dicho que son de buena suerte. Y mira. Le dejé uno para ella. Y Danielito se va a quedar con el otro. Y aparte como es su madrina. Y este florero que tenía yo en la casa. Pero la verdad. Ya después ya no lo usaba. Y estaba tan bonito que. Como no le daba yo un lugar especial en la casa. Y siento que aquí es su lugar especial. Siento que le da como altura. Esta lámpara. Yo quería una lámpara así de pie. No sé cómo sea su nombre correcto. Pero esta lámpara la encontré en la tienda de segunda mano. Por 6 dólares. Y se me hizo cara al principio. Y dije 6 dólares. Pero en realidad no le tuve que hacer nada. Nada más limpiarla. Porque color rojo ya está. Es una buena opción. Yo he estado viendo de este tipo de. No sé qué se llama. ¿Alto? De este tipo de cositas. Muchas partes. De hecho vi en Ross cuando fui la otra vez. Y dije yo puedo hacer eso. Me salió en 5 dólares hacer esto. Ahora este sillón era par compañero de este otro chiquito. Y siento que quedó perfecto acomodado así. Porque como que te invita a sentarte. Aparte cuando esté la tele acá. Puedes sentarte aquí y estar viendo la tele. Y agregué esta comijita azul. Para que como que todo tiene azul. Menos el sillón. Y tenía unas almohadas que son como esta. Pero la verdad no me gustaba. Sentía que se veían más bonitas estas. Y la alfombra muchachos. La alfombra también la ordené. En la descripción les dejo el enlace. Y está bien bonita. Siento que agarra todos los colores que hay aquí. Y los mezcla en la alfombra. Como el color hasta de la pared. De las sillas. Las cortinas decidimos ponerlas blancas. Para que abriera más el espacio. Y como pueden ver. Y de verdad que siento que quedó bien. Porque miren. Hasta las patas de la silla. Combinan con las mesitas. Combinan con el espejo. Combinan con esa cosa que va a ser para la televisión. Porque miren. A veces que viene visita. O yo sé que ellos mismos van a necesitar algo aquí. Para poner sus cosas. Y a lo mejor va a estar pequeñito. Para poner las cosas como en los sillones. O si llega visita. Lo conseguimos en la tienda de segunda mano también. Y nada más le pinté el marco. Era café y lo pinté negro. Y de lo personal me gusta. También aquella lámpara. Yo ya tenía una lámpara para mis papás. Para aquí. Y que se quiera. Como aquí se quieren. Para poner una tacita de té. Lo que necesiten poner ahí. Mientras están estas personas platicando. La charola tiene de los colores. Tiene un poco de los. Todos los colores. Y a mí se me hace bien bonito. Cuando a mí me gusta usar mucho charolitas. Así. Siento que. Como que se ve más limpio. Porque tienes todo aquí. Agregue estos libros. De decoración simplemente. Y la vela azul. Para que combine también. Y aquí a lo mejor me gustaría poner algo. Les digo no sé después. Y si tienes un bebé recién nacido. Te recomiendo este tipo de lámparas. A mí me hubiera gustado tener de estas lámparas. Cuando tenía mis niños chiquitos. Como miren. Le puedes. Bajar la luz. La temperatura. El color. Si quieres. Subirlo. O lo puedes hacer. De día. Luz de día. Saben como esta luz así. Como que te invita a estar. A ver una película. Relajarte o no. Y la verdad. La verdad. No pensé que fuera a quedar así de bonito. Me gustó mucho el resultado. Espero de verdad que les guste a ellos. Y se sientan cómodos. Y aparece que vean mis papás sentados en esa silla. Que va a ser su favorita. Porque está bien cómoda. Ya le hemos tratado. Y todo me gusta. Y espero de verdad que a ellos. Y a ustedes también les haya gustado. Y pues nada. Muchísimas gracias. Y a ustedes nuevamente. Y espero y les guste. Y nos vemos en el próximo día. Hasta luego.